Don't be shy. No seas tímido. Me too. Yo también. Me too. Yo también. Me neither. Yo tampoco. Me neither. Yo tampoco. Let me think. Déjame pensar. Please call me. Llámame, por favor. How is the weather? ¿Cómo está el clima? How is the weather? ¿Cómo está el clima? It'll be clear today. Hoy estará despejado. It'll be clear today. Hoy estará despejado. Is it raining? ¿Está lloviendo? Is it raining? ¿Está lloviendo? Yes, it is. Sí, está lloviendo. Yes, it is. Sí, está lloviendo. The weather is very bad. Hace muy mal tiempo. The weather is very bad. Hace muy mal tiempo. Is it cold? ¿Hace frío? Is it cold? ¿Hace frío? It's very windy. Hace mucho viento. It's very windy. Hace mucho viento. Where did you go? ¿Dónde fuiste? Where did you go? ¿Dónde fuiste? Where did you go? ¿Dónde fuiste? Allí. Do you go? ¿Están allí? Do you have butter? ¿Tienes mantequilla? Do you have butter? ¿Tienes mantequilla? What a mess. Qué lío. How sad. Qué triste. How sad. Qué triste. I think it tastes good. Creo que sabe bien. I think it tastes good. Creo que sabe bien. Let's have lunch. Vamos a almorzar. Let's have lunch. Vamos a almorzar. Let's hurry up. Vamos a darnos prisa. Call the police. Llama a la policía. Call the police. Llama a la policía. Take your time. Tómate tu tiempo. Take your time. Tómate tu tiempo. I'm worn out. Estoy agotado. I'm worn out. Estoy agotado. Do you like fruits? Te gustan las frutas. Do you like fruits? Te gustan las frutas. Nice seeing you. Me alegro de verte. Nice seeing you. Me alegro de verte. I have allergies. Tengo alergias. I have allergies. Tengo alergias. I feel wonderful. Me siento de maravilla. I feel wonderful. Me siento de maravilla. Are you married? Estás casado? Are you married? Estás casado? Can you swim? Sabes nadar? Can you swim? Sabes nadar? You come here. Tú ven aquí. You come here. Tú ven aquí. Where are the shoes? Dónde están los zapatos? Where are the shoes? Dónde están los zapatos? It's near here. Está cerca de aquí. It's near here. Está cerca de aquí. I couldn't care less. Me da igual. I couldn't care less. Me da igual. I don't understand. No entiendo. I don't understand. No entiendo. I don't believe it. No lo puedo creer. I don't believe it. No lo puedo creer. What a shame. Qué lástima. What a shame. Qué lástima. Tell me more. Dime más. Tell me more. Dime más. Of course. Por supuesto. Of course. Por supuesto. How gross. Qué asco. How gross. Qué asco. How old are you? Qué edad tienes? How old are you? Qué edad tienes? See you later. Nos vemos luego. See you later. Nos vemos luego. On the other hand. Por otra parte. On the other hand. Por otra parte. On the other hand. Por otra parte. Where are you from? De dónde eres? Where are you from? De dónde eres? From time to time. De vez en cuando. From time to time. De vez en cuando. No. Thank you. No gracias. No. Thank you. No gracias. Can I help you? Puedo ayudarte. Can I help you? Puedo ayudarte. May you say that again? Puedes decir eso otra vez? May you say that again? Puedes decir eso otra vez? Do you need anything? Necesitas algo? Do you need anything? Necesitas algo? Have a nice day. Que pases un buen día. Have a nice day. Que pases un buen día. You do that well. Lo haces bien. You do that well. Lo haces bien. Do it again. Hazlo de nuevo. Do it again. Hazlo de nuevo. Sooner or later. Tarde o temprano. Sooner or later. Tarde o temprano. There is no hurry. No hay prisa. There is no hurry. No hay prisa. That's not the point. Ese no es el punto. That's not the point. Ese no es el punto. After a while. Después de un rato. After a while. Después de un rato. Are you kidding? ¿Estás bromeando? Are you kidding? ¿Estás bromeando? Guess what? ¿Adivina qué? Guess what? ¿Adivina qué? Here we go. ¡Aquí vamos! Here we go. ¡Aquí vamos! Are you sure? ¿Estás seguro? Are you sure? ¿Estás seguro? What happens? ¿Qué pasa? What do you mean? ¿A qué te refieres? What did you say? ¿Qué dijiste? What did you say? ¿Qué dijiste? Believe me. Créeme. Give me a hand. Échame una mano. How was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? How was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? I have no idea. No tengo idea. I have no idea. No tengo idea. Whatever you say, lo que tú digas. Whatever you say, lo que tú digas. See you around. Nos vemos por ahí. It's about time. Ya era hora. What's the temperature? ¿Cuál es la temperatura? What's the temperature? ¿Cuál es la temperatura? He became rich. Él se hizo rico. He became rich. Él se hizo rico. It's very good. Es muy bueno. It's very good. Es muy bueno. He has to go. Él tiene que ir. He has to go. Él tiene que ir. I found it. Lo encontré. I found it. Lo encontré. Let's eat lunch. Vamos a almorzar. Let's eat lunch. Vamos a almorzar. I'm too busy. Estoy muy ocupado. I'm too busy. Estoy muy ocupado. I like to travel. Me gusta viajar. I like to travel. Me gusta viajar. It doesn't matter. No importa. It doesn't matter. No importa. Either is fine. Cualquiera de los dos está bien. Either is fine. Cualquiera de los dos está bien. Let's play cards. Juguemos a las cartas. Let's play cards. Juguemos a las cartas. It's too strange. Es demasiado extraño. It's too strange. Es demasiado extraño. Talk to you later. Hablamos más tarde. Talk to you later. Hablamos más tarde. Tell me the truth. Dime la verdad. It's not worth it. No vale la pena. It's not worth it. No vale la pena. As soon as possible. Lo más pronto posible. That explains it. Eso lo explica. That explains it. Eso lo explica. It's enough. Es suficiente. It's enough. Es suficiente. Same to you. Lo mismo para ti. Same to you. Lo mismo para ti. Don't take it to heart. No te lo tomes a pecho. Don't take it to heart. No te lo tomes a pecho. Do I know? If I am not mistaken. Si no me equivoco. If I am not mistaken. If I am not mistaken. Si no me equivoco. If I am not mistaken. si no me equivoco. It is new to me, es nuevo para mí. Nothing much, no mucho. It's up to you, tú eliges. Leave me alone, déjame en paz. No wonder, no me extraña. Keep the change, quédate con el cambio. To do it on the quiet, hacer a escondidas. On the tip of my tongue, en la punta de mi lengua. Make my day, alégrame el día. Make my day, alégrame el día. Make up your mind, decidete. Safe and sound, sano y salvo. About time, ya era hora. Ahead of time, con anticipación. Ahead of time, con anticipación. All along, todo el tiempo. All along, todo el tiempo. All in all, después de todo. All in all, después de todo. All the while, todo el tiempo. All the while, todo el tiempo. As usual, como siempre. As usual, como siempre. Keep up the good work. Sigue con el buen trabajo. Keep up the good work. Sigue con el buen trabajo. Go for it. Inténtalo. Go for it. Inténtalo. You were on thin ice. Te la estás jugando. You were on thin ice. Te la estás jugando. You never know. Nunca se sabe. You were fit. Estás en forma. This was my house. Esta era mi casa. This was my house. Esta era mi casa. Set the table. Pon la mesa. Set the table. Pon la mesa. Do you want some water? ¿Quieres agua? Do you want some water? ¿Quieres agua? Are you hungry? ¿Tienes hambre? Are you hungry? ¿Tienes hambre? It's time to eat. Es hora de comer. It's time to eat. Es hora de comer. Do you want more? ¿Quieres más? Do you want more? ¿Quieres más? Si quieres aprender inglés con un método fácil y sencillo, te recomiendo nuestro libro inglés fluido, disponible en físico y digital con envíos a todos los países. Búscalo en la descripción del video.